La idea de inspiración siempre viene como rodeada de un aura angelical, limpia, pura. Y la inspiración puede provenir de muchos lugares. Yo estoy siempre con el radar encendido. La vez pasada hice un viaje en autobús, por ejemplo, entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad donde nací. Y tuve un compañero de asiento muy particular, una persona que le ha salido hacía dos días de la cárcel. Y fue una situación muy agresiva. Cualquier otra persona hubiera salido corriendo. Pero como yo soy un cazador, me quedé a cazar. Son cosas que van como quedando almacenadas en algún lugar. Ayer salí a caminar por aquí, por Guadalajara. Y fue media hora porque no tenía como más tiempo que ese. Pero yo sentía que iba como tomando fotos y viendo cosas que me parecían entre graciosas y tiernas y tremendas. Y no sé, bueno. Y me parece que todo eso es como... Yo diría que la inspiración viene un poco como del combustible emocional. Y ese combustible emocional se puede disparar por muchísimas cosas. Sí, digamos que hay una cosa como muy dual en alguien que escribe y que escribe no ficción. No ficción también, me imagino. Que es que por un lado sabes que todo el raciocinio te dice levántate de tu asiento, avísales a los choferes y haz algo con esto. Pero hay algo de mí que sabe que puede aguantar eso. Pero no, o sea, sacarle yo conversación a la persona que tengo que sentada al lado, jamás. Si yo puedo no hablar nunca, ahora hablo mucho porque me preguntan. Pero yo puedo permanecer en silencio en estas situaciones, ¿no? Estar en un avión o estar en un autobús con alguien o en un auto. Yo voy mirando por la ventana feliz. Es compleja, diría yo. Sí, pero no torturada. Muy, digamos que, si yo tuviera que definirme de alguna manera, yo leía muchos existencialistas cuando era chiquita, ¿no? Como, bueno, o por lo menos los más, así como camisa, por decirlo de alguna manera. Y me quedó esta idea un poco de que qué absurdo que es todo esto, ¿no? Como, como, esa especie como de, bueno, nada tiene como mucho sentido. Entonces hay que tratar de ponerle sentido. Y el sentido yo se lo pongo en la escritura, digamos, ¿no? Puede ser que haya en mí una pizca de esta cosa, un poquito de nostalgia, un poquito de vacío existencial, un poquito de... Pero no soy una persona que anda arrastrándose por el mundo, llorando en la habitación de hotel, digo... A veces sí necesito mucha soledad, eso sí. Me enjelto fácil. Qué sé yo, no sé. Yo creo que he tenido como... Creo que tengo más cosas de mi padre que de mi madre, en mis características, digamos. Pero hay toda una cuestión relacionada con ciertas... No sé cómo decirte, como unas delicadezas, como unas, este... Como unos... Como unos cuidados que, tradicionalmente, suelen relacionarse con la parte femenina del mundo. Concepto con el cual yo estoy peleadísima, digamos. Porque no creo que un hombre no pueda... Limpiar bien una casa, o cuidar de un niño, o... O ser sutil. O ser sutil, para nada. Nunca lo creí. Pero, sin embargo, bueno, todas estas delicadezas, digamos, provienen de mi madre. El gusto por... Cierto tipo de música. El folclore argentino. El favo, por ejemplo. Yo descubrí el favo. Algunas músicas étnicas. El criterio propio a la hora de decidir si una cosa te gusta o no te gusta. Eso viene un poco como en los dos. Mi padre también es como una persona que puede tomar un libro de una montaña de libros tirados en la basura y decidir, y sin tapas, y no saber quién es, y decidir que es un autor estupendo o una porquería, aun cuando sea un autor consagrado, ¿no? Y también una cierta entereza y una cierta capacidad para... Que ya no la tengo tanto, digamos, pero ella hacía como mucho hincapié en tratar de separar un poco las cosas del trabajo de las cosas de la vida, ¿no? Como, bueno, no estudies tanto, no trabajes tanto, no qué sé cuánto, salir, divertir, te tenés que ver amigos, y ese tipo de cosas. Mi papá no. Mi papá es una bestia de trabajo y para él, o sea, está perfecto que uno trabaje 27 horas por día y no descanse. El problema es cuando haces algo que te gusta y a vos te debe pasar, digamos. O sea, uno termina por perder el límite porque qué es el disfrute de la vida y qué es el trabajo. Es el disfrute de la vida también el trabajo. La escritura es la vida, el reporteo es la vida. Yo me canso, padezco a veces, etcétera, etcétera, pero en el fondo lo hago para escribir un texto que sé que me va a dejar conforme. Entonces, es difícil separar eso. O sea, de golpe, por supuesto, lo paso muy bien en una cena con amigos y sí. Pero de pronto, si un sábado a las 2 de la tarde estoy paseando con alguien que no me importa mucho, por un parque que no me importa mucho, pienso todo el tiempo como, ¿qué hago acá? O sea, no lo estoy pasando bien. Preferiría estar escribiendo una columna. Trabajando. Claro. ¡Gracias!